petro dios no bombardea niños la peor calumnia contra el pueblo de israel ningún país democrático de américa del sur ha criticado de forma tan visceral y viciosa al pueblo de israel la posición agresiva y ambigua del presidente de colombia sólo beneficia al agresor por arturo mcphill y escas para parampos ningún país en américa latina ni uno solo ha sufrido atentados criminales como los que ha padecido en carne propia colombia el presidente gustavo petro debió haber sido primero en condenar los ataques contra israel el guerrillero secuestró al presidente el cargo de jefe de estado le quedó grande las palabras le resultaron emboscadas gustavo petro ha sido incapaz de condenar firme y categóricamente los atentados contra israel desde su infame intervención en la asamblea general de la onu en septiembre pasado ha dejado claro su postura anti israelí las mismas razones que se usan para defender a zelinski son las mismas que las que se debería defender a palestina dijo el guerrillero en nueva york lejos de condenar los ataques terroristas contra israel el presidente de colombia pidió que se reconozca de manera integral al estado palestino el mandatario trino que no le parecen justo los gobiernos que se acostumbran a bombardear niños en desafortunada alusión a israel vandalismo contra bajada de israel mientras el presidente trinaba sin condenar ataques terroristas un grupo de encapuchados arremetió contra la embajada de israel en bogotá pintando símbolos nazis e insultos en sus paredes otro crimen sin castigo el presidente petro se radicalizó en lugar de hacer coro con las democracias de américa latina y el mundo se alineó a las críticas emitidas por cuba nicaragua y venezuela las tres dictaduras terroristas de las américas la dictadura de cuba el presidente de colombia sigue siendo un alto parlante de la dictadura de raúl castro con 64 años en el poder y ninguna elección libre la habana victimiza palestina y sataniza al suprido pueblo de israel del lado de daniel ortega el jefe de estado de colombia se posiciona muy cerca del dictador y guerrillero de nicaragua quien llamó a la paz sin condenar el ataque terrorista perpetrado por el grupo islamista jamás la narrativa de nicolás maduro la cercanía de petro con venezuela no es sólo geográfica el dictador bolivariano pidió restablecimiento total de los derechos de palestina y exigió a israel cesar de inmediato actividades presidente petro a isla colombia ningún país democrático de américa del sur ha criticado de forma tan visceral y viciosa al pueblo israel la posición agresiva y ambigua del presidente colombia sólo beneficia al agresor latinoamérica un refugio para miles de judías la violencia supremacista de hitler que llevó al asesinato de 6 millones de judíos hizo que américa latina fuera un oasis de paz para la comunidad hebrea un nuevo comienzo y una nueva esperanza peligroso relativismo el posicionamiento del presidente colombia no sólo minimiza la agresión sufrida por israel sino que alimenta una falsa narrativa antisemita los ataques en la embajada de israel en bogotá son sólo una muestra de lo peligroso de su discurso américa latina abrazó al pueblo israel en el pasado y no puede darle la espalda en el presente es fundamental condenar los ataques terroristas y pedir por la paz en genusalén no se vale la miopía ideológica hoy más que nunca se necesitan líderes honestos que defiendan la verdad y la justicia la paz y la seguridad que se paren firmes ante los terroristas y que digan con voz fuerte y clara dios bendiga al pueblo de israel